Hola a todos, ¿cómo están? Para este día viernes a no desabrigarse porque continuará el ambiente bastante frío en la mayor parte del país. Y ahora también se va a sumar la nubosidad con cielo mayormente cubierto para gran parte de la Patagonia. Hacia el extremo sur también tendremos algunas lluvias. Todo esto a diferencia del noreste y litoral, en donde ahí se espera cielo despejado. A pleno sol este día viernes con mínimas de 9 grados y máximas entre los 23 y 24. Área central del país tendremos cielo despejado en la provincia de Córdoba y Capital Federal. Para el sur del litoral Mar del Plata tendremos cielo parcialmente nublado y un poco más de nubosidad. Cielo cubierto para La Pampa y sur de Buenos Aires. En relación a las temperaturas también continúan siendo bajas en las primeras horas del día. Entre 4 y 6 para el sur de la región pampeana. Tendremos también entre 5 y 6 y hasta 10 para Capital Federal. Las máximas irán rondando entre los 20 y hasta 23 grados. En la región de Cuyo tendremos entonces cielo despejado para la provincia de San Juan. Con mínima de 5 y máxima de 25, es decir, por la mañana frío, pero después la amplitud térmica hará de una tarde muy agradable. Para San Luis y Mendoza cielo parcialmente nublado, 6 y 8 de mínima, 22 y 24 de máxima. Noroeste argentino, buen tiempo también para Tucumán y Santiago del Estero, mínima de 6 grados y máxima de 23. El resto de la región con nubosidad variable, también temperaturas que continuarán siendo bajas en las primeras horas del día, pero después llegarán hasta los 25 grados de máxima para Catamarca y La Rioja. En la Patagonia tendremos entonces cielo mayormente cubierto y también tiempo inestable, sobre todo también para la Franja Norte, en donde les espera un día bastante gris, con máxima de 22 grados. Lluvias en zona cordillerana y precordillerana, mínimas entre 2 y 4 grados. Y hacia el extremo sur y Malvinas también tendremos tiempo inestable, lluvias, tormentas, chaparrones y ambiente frío durante todo el día, con máximas que no van a superar los 13 grados. Y para más información les invito a que nos visiten en infoclima.com. Gracias a todos, hasta la próxima.